Si que mañana me tengo que ir a Comodoro, vi de vuelta a explicar... Es lejos, ¿no? Sí, es un... me queda medio trasmano, digamos. Está cerca del puerto. Me sonó... ¿Viste lo que dijo la muchacha esta que te vino a comprar cosas dulces? Me sonó re... Casi me le cago de risa en la cara. ¿Por qué? Y porque dijo, cayó adentro. Siempre que caiga adentro está todo bien. Me pareció... Me pareció demasiado alegórico. Sí, está bien. Gracias.